Arturo García Rodríguez nació en Mérida, Yucatán, el 8 de mayo de 1908, mejor conocido como Arturo de Córdoba. Vivió gran parte de su niñez en la Blanca Mérida. Su familia se mudaría a los Estados Unidos viviendo cerca de 12 años allá. Después viviría algún tiempo en Argentina y Suiza donde estudió idiomas. Al término de sus estudios regresó a Argentina en 1928. En 1932 decidió viajar a los Estados Unidos haciendo una escala en Mérida. Para reconocer su ciudad natal, su estancia se prolongó al quedar hechizado por la belleza de una jovencita, con quien más tarde se casaría y procrearían cuatro hijos. En la misma Mérida encontró un empleo de locutor en radio, gracias a su voz varonil, clara y aterciopelada. Además, contaba con una gran dicción. Al poco tiempo, su entusiasmo lo llevó a trasladarse a la Ciudad de México, donde encontró empleo en la XEW. Aquí sería su vitrina para la industria cinematográfica, que no tardó en buscarlo, por su voz agradable y aterciopelada. Incursionó en el cine en 1935 en la cinta Celos. Comenzando una brillante carrera, entre los trabajos más destacados podemos citar La Selva de Fuego de 1945, Dios se lo pague de 1947, La Diosa Arrodillada de 1947, En la Palma de Tu Mano de 1951, Las Tres Perfectas Casadas de 1953, Él de 1953 también, Un Extraño en la Escalera del año de 1955, El Esqueleto de la Señora Morales de 1960, El Pecador de 1965 y La Agonía de Ser Madre de 1970, realizando películas en varios países, entre ellos España, Brasil, Venezuela, Argentina y los Estados Unidos, apareciendo en más de 100 largometrajes en toda su carrera, haciendo famosa la frase, no tiene la mayor importancia. Cituándola en varias de sus participaciones en largometrajes, siendo la última el profe de 1970 al lado de Mario Moreno Cantinflas y Marga López, con quien se unió sentimentalmente en 1964. De Córdoba venía de una separación, su expareja le negó el divorcio, así que nunca se casó con Marga, compartiendo con ella los últimos momentos de su vida. En 1967, el actor sufrió una embolia cerebral, que le dejaría el lado izquierdo de su cuerpo paralizado. Arturo murió en brazos de Marga López, como si se tratara de una escena de sus películas, pero esta llevada a la vida real. Frente a su amada, exhaló por última vez, el 3 de noviembre de 1973, a la edad de 65 años, a causa de un accidente cerebrovascular. Para López, un amor eterno, así lo describió en una entrevista con sus propias palabras. ¿Cuánto se puede amar a una persona? Puedo decir que cuando Arturo murió, el lugar donde vivíamos me pareció inmenso y desolado. Cada rincón me recordaba su voz, su aliento, su tacto. Cada puerta abierta era la esperanza de verlo entrar, llegar de nuevo hacia mí. Cada silencio me provocaba la ansiedad de oír su voz llamándome, desde la habitación pronunciando mi nombre con fuerza. Casi con angustia de niño, Marga clamaba y yo acudía sabiendo que ya lo necesitaba. Lo quería para mí, que estuviera cerca con él. Esos últimos días días en terapia intensiva fueron crueles para los dos, cuando el cuerpo sobrepasa los límites del malestar. Cuando escapa del control del ser humano, cuando el cuerpo ya no responde. La lógica explicación médica pierde sentido y para mí era solo Arturo. Mi Arturo apagándose día a día, como fue inmenso mi último abrazo, pero ya no pude decirle al oído, a los ojos, a los labios, no me dejes. Fue muy grande nuestro amor, hasta que nos separó la muerte. Si eso es el final de un matrimonio, entonces en eso fue tierno, amable, intenso y limpio desde el principio. Actor que engalanó la época de oro del cine mexicano gracias a su personalidad, elegancia y su voz única e inconfundible. Un galán deseado, codiciado y de los más solicitados dentro y fuera de la pantalla grande. Realizó mancuernas fílmicas con todas las divas del cine de la época, dejando para la posteridad su gran acervo fílmico. Cinedorado MX rinde un merecido homenaje a Arturo de Córdoba. La voz a Tercio Pelado.